La situación de Jorge Lanata sigue siendo extremadamente delicada, según lo indican los últimos informes médicos que han salido a la luz. Aunque ciertos sectores de la prensa y algunos familiares, como sus hijas Bárbara y Lola, junto con su espareja Sarah Stewart Brown, tratan de calmar las aguas, sugiriendo que Elba Marcovecchio, la actual pareja de Lanata, tiene alguna responsabilidad, la verdad parece ser otra. El miércoles 18 de septiembre se conoció que Jorge fue trasladado desde la Clínica Santa Catalina al Hospital Italiano, donde ya había estado previamente, y surgieron detalles alarmantes. Se informó que el traslado se debió a una encefalopatía exteriorizada, acompañada de episodios de desorientación y excitación. Además, la neumonía es un factor relevante, aunque el problema principal es otro. Ángel Debrito fue quien dio detalles sobre la condición actual de Lanata, y sin rodeos declaró, el paciente está en estado crítico, y mencionó la palabra sepsis, una grave respuesta inmunitaria del cuerpo ante una infección bacteriana. Debrito agregó, Lanata está luchando por su vida desde hace 100 días, y es una batalla muy difícil de ganar, muy complicada de superar. Además, se refirió a las especulaciones mediáticas, leía a algunos colegas, y hay que tener sentido común. Leí que las hijas decían que Elba quería hacerlo pasar por insano. Eso solo lo puede determinar un médico, no una esposa ni una hija. Posteriormente, añadió, a Jorge no le están funcionando los pulmones y su cerebro no se oxigena adecuadamente, lo que ha generado daños cognitivos. Eso lo sabe hasta un nene de cuatro años. Yanina Latorre también intervino en el tema, y fue contundente, no es una infección urinaria como algunos dicen, es algo mucho peor. La salud de Jorge Lanata sigue en una situación sumamente grave. A pesar de las versiones contradictorias en los medios y entre sus allegados, la realidad médica es que Lanata enfrenta complicaciones críticas, luchando por su vida mientras se agravan las condiciones relacionadas con su estado pulmonar y neurológico. Vamos a hablar de Jorge Lanata porque su salud nuevamente está muy complicada. Ustedes saben que lo habían trasladado a la clínica de rehabilitación Santa Catalina y hoy volvió al hospital italiano. Ayer contábamos que tenía fiebre alta, Yanina portó que tenía neumonía también, pero hoy tuvieron que trasladarlo al hospital italiano nuevamente. Imagínense el estrés que es para un cuerpo, sacarlo de un lado, llevarlo al para el otro lado, para atrás. Esto tiene que ver con la gravedad del caso. Por ahora poco se cuenta, pero la verdad son complicadas las novedades que tenemos para informar de este caso. Lamentables, lamentables. Porque como bien les decía hace un rato, se habla de una sepsis y ahora voy a precisar algunas cosas más que me llegaron en el día de hoy. Yanina también tiene información. Más allá de todas las intangas que hay entre las mujeres. Son patéticas las intangas. No, no, yo no entiendo. Es habitual también. No, pero no entiendo. Las chicas bárbaras sobre todo, que es la que más habla, queda como una mediática al pedo peleando por una situación de llamar la atención o ser más protagonista que la mujer porque no me dejó entrar, no me saludó, no subió en el ascensor conmigo. Me parece que todas esas boludeces no suman al caso y estamos hablando de un tipo que está grave. Y no entiendo esa cosa de la desmentida. El parte médico que está, dice claramente lo que tiene Jorge. Y llegar a decir hoy me vio papá y me dijo que linda que estás, que es mentira. No entiendo cuál es la pelea con yo soy más que la mujer. La mujer es la esposa que el papá decidió casarse hace cuatro años y compartir la vida. Y viste, y Sara diciendo, Elba no quiso subir en el ascensor conmigo. Yo creo que Elba no quiere subir en el ascensor con nadie porque se siente muy lastimada, está muy deprimida y tampoco quiere saludar a nadie por el destrato que vivió cuatro años. Y no la podés obligar a saludar a nadie. Está enojada, Elba. Ella está muy triste y hoy le pregunté, vos no la saludaste, no. Y no las voy a saludar. Me dijo, yo hoy a la mañana cuando me avisaron que había que trasladar a Jorge porque ella estaba en el sanatorio, mandé a avisarles porque todo manda avisar, todo está en todo. Sí, las comunica. Todo se comunica y están todos. Pero no entiende esta guerra que empezó del otro lado por dijo, no dijo y desmentirlo. A mí me parece que debe haber alguna causa porque son cuatro mujeres que las conocemos, que son racionales, gente con lógica. A mí me parece que ellas deben haber visto algo que no les gustó y no les gustó mucho. Y ¿sabes qué? Y toda gente que a Jorge lo quiere. Por eso, sí. Pero bueno, estas cosas pasan en momentos... Yo no creo que hayan visto nada que no les gustó. Pero de la nada... Y el otro día Mangel dijo, era una casa de puertas abiertas. Cuando vos te casás... Él estuvo muchos años, como 12 o 13, sin pareja. Cuando vos te casás con un tipo, vos, vos, si todos los días te entran las ex-mujeres, uno va poniendo límites. Pero si esa ni siquiera vivía en la casa de él. Viven en el mismo edificio, pero vos no podés estar con que las ex-mujeres entren con la llave a la casa y que vayan... Igual hay un montón de datos de color que se entienden, las internas son divertidas para los programas, pero es chiquitaje con respecto a lo que le está pasando a la Nata, que es lo importante, y está luchando por su vida. Claro, exactamente. Hace 100 días que está luchando por su vida y es una lucha muy complicada de ganar, muy difícil de superar. Y está en el chiquitaje de la canción. Quiero decir algunas cosas, leí, en realidad no vi a ninguno de los que habló hoy, de los colegas, no sé con qué tono lo dijeron, pero se están diciendo muchas pavadas que ni siquiera apelan, obviamente uno escucha a una parte, a la otra. Yo hoy no hablé con ninguna, ni con Elba, ni con Kihuita, ni con Andrés Rodríguez, ni con las hijas, ni con nadie. La información me llega por otro lado, pero hay que usar un poco el sentido común también a la hora de hablar. Leí que las hijas de la Nata acusaban a Elba, esto lo contaron varios periodistas, como que Elba quería hacerlo pasar por insano a Jorge. A locura. Hay una cuestión que es básicamente sencilla, que eso lo puede declarar solo un médico. Claro. Ninguna esposa, ni ninguna hija, ni ningún pariente puede decir un paciente está insano. Están diciendo muchas pavadas. Para eso se hace una pericia. Sí, claro. Si llega a un tema judicial, que acá no lo hay, además... No puede declarar a alguien insano es por algo judicial, que acá no lo hay. Si vos tenés un marido que está enfermo, está enfermo. Disculpame, Yanni. Primero tiene que haber una disputa judicial. Por ejemplo, en el caso de una herencia o de tomar decisiones en una empresa para poder declarar a alguien insano y hay pericias judiciales para eso y la hacen los médicos y los psiquiatras y bla, bla, bla. No la hacen ni una esposa, ni el cónyuge, ni los hijos, ni nadie. O sea, primera pavada descartada porque si no se empiezan a repetir un montón de cosas que no tienen ningún tipo de sentido. O sea, los colegas no usan ni siquiera el sentido común cuando hablan con las partes, que es lógico que hablemos con las partes, escuchemos los que nos cuentan. Aparte, si una institución da un parte que no es real, basado en la realidad, como lo estamos viendo, tiene un problema. La institución, ¿no? Tiene un problema legal. ¿Pero qué ganaría la institución con mentira? Aparte, para declarar a alguien insano, porque hubo un montón de casos, hay un montón de jurisprudencia a la que se apela. No es que una parte decide que una persona está insano, entonces dice, el paciente está insano y todos se convencen de que está insano. No es así, chicos, en el mundo de los adultos no es así. ¿Para qué querría declararlo insano? No sé dónde estudiaron periodismo, Fernanda, toda esta gente. En la UCA seguro que no. No sé, en la UCA, en el pato. Bueno, el motivo de la derivación de Jorge de Santa Catalina al italiano fue por una sepsis. ¿Infección? Sí, una infección que es generalizada por la falla multiorgánica que atraviesa Jorge. Porque ahí también decían, en los programas de la tarde decían infección urinaria, no es una infección urinaria, es algo mucho más complejo. A Jorge le fallan varios órganos, obviamente, porque hace 100 días, y esto coincide toda la familia de Jorge y obviamente los médicos, que son quienes lo tratan porque la familia no los trata, lo visitan nada más. Los médicos son los que ven al paciente y saben qué tiene y escriben los partes y le explican a los familiares. Lo que tiene Jorge básicamente es que no le funcionan los pulmones. Al no funcionarle los pulmones, el cerebro está mal oxigenado durante 100 días. Esto creo que hasta un chico de 4 años entiende los daños cognitivos, las secuelas que pueden quedar, que obviamente hay que esperar, es más difícil. Pero entonces, lo básico es que no funcionan los pulmones y que el cerebro no está bien oxigenado con todos los daños que eso le provoca a cualquier cerebro, hasta los que no lo tienen para hablar. Entonces, esta es la complicación mayor para explicarlo llanamente y básicamente. Es fuerte, lo explicaste muy tan claro que fue fuertísimo. Porque hablé mucho con los médicos para que me lo expliquen lo más claro posible. Me dieron términos más complicados, pero yo no los sé explicar y me parece que es embarrar un poco. El cerebro mal oxigenado empieza a funcionar cada vez peor. Imagínense durante 100 días mal oxigenado. Gracias.